Buenas noches a todos y a todas. Bueno, antes que nada, preguntarles si alguien tuvo alguna duda sobre la sesión anterior o sobre los textos que ya para hoy tenemos programados. ¿Algún comentario, duda? Bueno, muy bien. No importa. Igual durante la charla, si en algún momento ustedes quieren preguntar algo, detenerme, levanten la mano y con mucho gusto respondemos cualquier duda. Bueno, entonces me gustaría hacer un engarce con lo que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos que Islam quiere decir sumisión, pero que comparte filológicamente la palabra comparte raíz con Salam, que es paz. Entonces es una relación de sumisión pacífica o digamos de paz del alma propiamente con el Creador. Cuando se habla del Islam se hablan pues de los cinco pilares, como mencionamos también la vez pasada, que es el testimonio de fe. No hay más Dios sino Dios y Mohammed es su profeta y mensajero. Con eso la persona se hace musulmana. Luego pues está las cinco oraciones al día, el ayuno de Ramadán, la limosna ritual y el... ¿Cómo se llama? El viaje a la Meca, si se tiene la posibilidad, por lo menos alguna vez en la vida. Están estos cinco pilares de la fe, cuando llega un día, hay una narración que dice que estaba Mohammed, estaba en el desierto y que llega un hombre de blanco y que le hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el Islam? Y él le responde esto. Después regresa Mohammed y les dice a sus compañeros, ¿saben quién era este hombre de blanco? Y ellos le dicen, no, ¿quién es? Y entonces le dice, él era el arcángel Gabriel. Me vino a preguntar cuáles eran los pilares de la fe. Le respondí esto que yo les acabo de decir. Y le dice, pero también me preguntó, ¿qué es el Insan? El Insan, bueno, los compañeros le dicen, no, pues tú sabes mejor profeta que es, ¿no? Y él les dice, es adorar a Dios como si lo vieras, porque aunque tú no lo ves, él te está viendo. Y sobre esto va a girar un poco nuestra charla el día de hoy. También vimos que el profeta Mohammed lleva a cabo su genealogía espiritual o su descendencia espiritual a través de su familia. Como les había mencionado, tenía a su yerno que se llamaba Ali, que fue como su hijo también porque creció en su casa y fue el primer hombre musulmán. La primera mujer musulmana fue su esposa Hadilla. Y estaba su hija Fátima. Hay un evento donde el profeta cubre a su hija Fátima, a su yerno Ali, a su nieto Hassan, a su nieto Hussein, con un manto. Con un manto se mete como si fuera una casita de campaña y se entiende que ese es un acto de purificación de la familia. De hecho, en el Corán se relata, se dice que se purificó la familia, básicamente. No dice grandes detalles, pero en las narraciones tenemos que se refiere a ese evento. Este evento también va a ser simbólico de lo que va a ser el sufismo porque se entiende que es un evento iniciático. Es decir, el manto, lo que cubrió a la familia ese día, después se va a transformar en un tipo de hábito que usan los sufías. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El texto que se quedó para leer hoy es que es el sufismo de Martin Lynx. Martin Lynx nació en 1909 y murió en 2005. Es un sufí contemporáneo, nació en una familia cristiana, es inglés. Él se dedicó a estudiar varias doctrinas, digamos, esotéricas, obviamente las de la India, pero también las del cristianismo. Tuve una relación muy fuerte con René Guénon. René Guénon es francés, fue su discípulo y también es otro de los conversos de estos siglos que tuvieron una gran proliferación. De hecho, René Guénon se volvió maestro de una orden sufi, Shadili, una orden ya constituida de origen magrebi. Y juntos se fueron a vivir a... Bueno, René Guénon se fue a vivir a Egipto y siguiendo sus pasos, los pasos de su maestro, Martin Lynx se fue a vivir también a Egipto. Bueno, ha sido muy reconocido tanto por musulmanes de nacimiento como por musulmanes conversos, sobre todo más que por este texto de que es el sufismo, por una biografía que hay del profeta que él hizo, que pues para un converso, digamos, en esas épocas era considerado algo extraordinario, ¿no? Porque él se metió a buscar realmente fuentes de información muy profunda. Entonces, bueno, este va a ser nuestro texto guía el día de hoy, aunque pues vamos a tomar también de algunas otras fuentes. Para iniciar... Acá voy a meterla. ¿Listo? Perfecto. Pero sí va a tener que salir. Bueno, para iniciar, me gustaría comenzar relatándoles la historia de Moisés y el Jíder, que también es una historia que forma parte, digamos, del imaginario fuerte del Islam. Gran parte de esta historia va a constituir como, digamos, el esquema completo de lo que es, perdón, el sufismo, dentro del propio, del marco del contexto islámico. Esta historia se relata en el Corán. Se dice que Moisés... Hay algunas, como digamos, adiciones que son legendarias, pero se dice que Moisés había sido reprendido por Dios porque había dicho que conocía todas las palabras. Básicamente es lo que había dicho. Y bueno, la historia comienza con Moisés en un lago, más bien en el lugar donde se juntan el agua salada y el agua dulce, que ven ustedes cuando van al mar, por ejemplo, en Chacagua, hay un lugar donde se junta la laguna y se junta también el mar y hay una barrera que no se traspasa de las dos aguas. Esto es un fenómeno físico, ¿no? Digamos, yo creo que es por la densidad del agua. Pero este hecho va a ser muy simbólico. Y bueno, entonces se dice que Moisés estaba buscando algo. Estaba buscando algo, pero no dice exactamente qué. Y les voy a leer un poco de la historia. Dice que Moisés exclamó, es ese lugar que hemos estado buscando. Es decir, se lo dice a su sirviente. Y dieron la vuelta, volviendo sobre sus pasos, y encontraron a uno de nuestros siervos. Este siervo se llama Jider. El Corán no le dice ese nombre, no dice Jider. Pero bueno, la tradición lo nombra así. Jider quiere decir el verde. Y si ustedes, como ustedes saben, el color verde es un color comúnmente asociado al Islam. Obviamente este color y todo el simbolismo que tiene, tiene un origen pre-islámico. Tiene que ver, pues, obviamente con la fertilidad. También, por ejemplo, algunos hablan de estas historias de los dragones, etcétera. Pero bueno, sobre todo tiene que ver con la fertilidad y propiamente con la fertilidad espiritual, con la hermenéutica espiritual. Entonces dice, y encontraron a uno de nuestros siervos a quien habíamos dado una gracia nuestra y a quien habíamos impartido un conocimiento procedente de nosotros. Otros dicen que es Melquisedec, pero bueno, eso es también exégesis. Y dice, Moisés le dijo, ¿puedo seguirte para que me impartas algo de esa conciencia de lo correcto que te ha sido impartida? Y el otro le respondió, en verdad, tú no podrás tener paciencia conmigo, pues, ¿cómo podrás ser paciente con algo que no puedes abarcar dentro de la experiencia que posees? Es decir, ya de antemano, este maestro le está diciendo, tú no vas a comprender este conocimiento que yo tengo. Es decir, Moisés el profeta, con el conocimiento revelado directamente por Dios, el arquetipo por excelencia de la ley, se encuentra con un individuo que le dice, tú no vas a poder comprender esto. Moisés le respondió, verás si Dios quiere que soy paciente y no te desobedeceré en nada. Entonces, el sabio le dijo, bueno, pues si has de seguirme, no me preguntes acerca de nada de lo que haga hasta que yo te lo mencione. Es la única condición que le dice, ¿está bien? Sígueme, yo te voy a enseñar, pero tú no debes de preguntar absolutamente nada de lo que yo te enseñé. Y partieron juntos hasta que alcanzaron algunas costas y cuando hubieron desembarcado del barco en el que habían cruzado, el sabio le hizo un agujero. Ante eso, Moisés exclamó, ¿le has hecho un agujero para que se ahoguen los que están viajando en él? En verdad, has hecho algo grave. Entonces, aquí vemos que inmediatamente Moisés, después de haber viajado en un barco con este hombre y que ve que este hombre al bajar le hace un agujero, inmediatamente lo cuestiona. Entonces, pues el hombre le dice, ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés le dice, no tomes en cuenta este olvido mío y no seas severo conmigo por lo que te he hecho. Y partieron juntos hasta que encontraron a un muchacho y el sabio lo mató. Ante esto, Moisés exclamó, ¿has matado a un ser humano inocente sin que él te haya hecho nada? En verdad, ¿has hecho algo terrible? Y nuevamente el gíder le responde, ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? O sea, es decir, le vuelve a decir en qué habíamos quedado, ¿no? Moisés dijo, si volviera a preguntar acerca de algo después de esto, no me admitas más por compañía, pues ya ha sido suficientes excursos por mi parte. Y partieron juntos hasta que habiendo encontrado a las gentes de una aldea, les pidieron algo de comer, pero ellos se negaron a darles hospitalidad. Como ustedes saben, la hospitalidad en la tradición hebrea es sagrada. Y vieron en esa aldea un muro que amenazaba a derrumbarse y el sabio lo reparó. Ante esto, Moisés dijo, si hubieras querido, podrías ciertamente haber conseguido al menos que te pagaran por ello. El sabio replicó, aquí es donde tú y yo nos separamos, pero te informaré del significado real de todos estos sucesos ante los que no pudiste ser paciente. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise dañarlo porque supe que estaba detrás de ellos un rey que confisca todos los barcos por la fuerza. Y en cuanto al muchacho, sus padres eran verdaderos creyentes y teníamos razones para temer que fuera a causarles pesar con su excesiva maldad. Es decir, el muchacho se iba a volver cuando crecía en alguien malvado. Y quisimos que su sustentador, su sustentador, o sea Dios, les diera cambio único más puro que él y más inclinado a la compasión. Y finalmente, en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos que viven en la ciudad y bajo él está enterrado un tesoro que les pertenece por derecho. Pues habiendo sido su padre un hombre justo, quiso tu sustentador que al alcanzar la mayoría de edad extranjeran su tesoro por la gracia de tu sustentador. Y no hice nada de esto por iniciativa propia. Este es el significado real de todos estos sucesos ante los que no supiste ser paciente. Es decir, el Gider, con este relato, el Gider se encuentra con Moisés con el arquetipo de la lógica, del conocimiento convencional, el conocimiento de la ley sagrada, etcétera, que es un conocimiento desde la perspectiva sufí, si se entiende solamente como el conocimiento o la ley por sí misma, como un conocimiento superficial. Esta historia podemos tener, por ejemplo, un correlato cuando Jesús dice la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Algo así sería más o menos lo que está diciendo. Sin embargo, acá se está refiriendo a varias cosas ya de antemano. La primera es que hablamos de un conocimiento de lo oculto. Hay un conocimiento que está oculto para la percepción de los seres humanos a través de sus sentidos naturales, la vista, el tacto, el oído, etcétera. Sin embargo, ese conocimiento sí puede ser conocido. Se dice en el Corán que Dios es quien abre como digamos estas puertas de la percepción o esta percepción extrasensorial, digamos, que no es propiamente la convencional. Un punto importante que a veces no se entiende muy bien al respecto de este conocimiento de lo oculto. Mucha gente piensa que cuando se habla del conocimiento de lo oculto se está hablando de lo contrario de lo manifiesto. Por ejemplo, en el caso de aquí de la historia el caso es muy contrastante todo y muchas veces piensan que por ejemplo el sufismo es ir en contra de todas las leyes establecidas como si fuera una... Es como decir por ejemplo en el Corán está prohibido beber alcohol comer carne de cerdo etcétera es como si hubiera esta idea de que entonces ahora vamos a tomar alcohol vamos a beber cerdo porque entonces ya tenemos conocimiento del oculto ya tenemos conocimiento de la unidad divina etcétera y ya lo podemos hacer no es así el conocimiento del oculto digamos quienes lo interpretan hay varias formas de interpretación entre ellas desde el Corán desde... ahorita lo vamos a ver pero quienes lo interpretan más bien hacen un tipo de exégesis espiritual y eso implica partir de la raíz misma en este caso pues del Corán para la tradición islámica sin embargo pues tenemos ya más o menos sistematizados cuatro niveles de conocimiento que han sistematizado los maestros sufíes tenemos primero la Sharia la Sharia pues es todo el conjunto de leyes Sharia quiere decir vía más o menos algunos lo refieren como camino hacia un manantial Sharia es todo el conjunto de leyes y costumbres que se tienen en la tradición islámica como por ejemplo no matarás o la ley de la herencia cuando le toca a cada hijo si vive aún la madre cuando le va a tocar a la madre etcétera si alguien mata a un inocente qué es lo que tiene que pasar todo 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 eso es la Sharia cómo hay que vestir todo todo eso sin embargo la Sharia se entiende desde la perspectiva del sufismo Irfan que quiere decir tal cual conocimiento pero conocimiento en su sentido de Gnosis luego tenemos la Tarika Tarika quiere decir camino la Sharia generalmente está vinculada justamente a Moisés ¿por qué? porque Moisés es el profeta que baja la ley que baja la Torah etcétera pero la Tarika el camino está vinculado a Jesús y a la Virgen María justamente por esto que les mencionaba ¿no? porque Jesús es el que va a ir más allá de la ley pero no porque va en contra de la ley si ustedes leen incluso en la Biblia dice pues ha venido a cumplir la ley etcétera bueno hay mucha exécis sobre eso pero bueno se entiende que también era una persona practicante de la ley no es que él quisiera amedrentar propiamente la ley de Moisés sino que pues se llevaba más o menos a cabo las normas y es hasta con San Pedro y todo esto que empieza a pasarlo de que baja el ágape y hay como una ruptura ahí pero inicialmente pues eran llevaban a la práctica las leyes de Moisés sin embargo se les busca un sentido profundo luego se tiene el conocimiento de la hákica la hákica quiere decir la verdad pero en su sentido de realidad de realidad divina quien accede al conocimiento de la hákica ve a Dios como expresado como verdad pero en toda la realidad es decir sus ojos se descubren y ese conocimiento generalmente está asociado al profeta Abraham porque es Abraham quien sale bueno de esta forma se relata en el Corán que él vivía pues en un pueblo de idólatras y que todos ellos pues adoraban a distintos dioses y que es Abraham el que sale de este pueblo para encontrarse con el Dios Uno y finalmente tenemos el conocimiento de la Marifa que pues es justamente comparte la misma raíz con Irfan que quiere decir este conocimiento en su sentido de Gnosis y la Marifa pues tiene que ver con el conocimiento más bien con la extinción del humano en lo divino no la encarnación del humano en lo divino sino la extinción del humano en lo divino pues a través de la experiencia mística y bueno también a los amigos de Dios se les conoce como Ari el que conoce el que conoce pues generalmente se habla también de el que conoce los límites entre el cielo y la tierra también tiene esa raíz bueno entonces vamos a regresar un poco para hablar un poco de qué es el sufismo nos dice Martin Lindt dice haciendo una analogía dice el propio radio es la dimensión mística de la religión en el caso del islam es el sufismo que a la luz de este símbolo se ve particular y universal al mismo tiempo particular porque es distinto a las otras místicas y universal porque al igual que ellos conduce al único centro bueno hay toda una discusión de que si el sufismo existía antes del islam que si no existía antes del islam que si era neoplatonismo que si era que si viene realmente del hinduismo que si viene del sorbastrismo que si venía pues como digamos del paganismo árabe bueno hay toda clase de teorías con respecto al sufismo porque y porque también ha visto un esfuerzo intelectual por separar al sufismo del islam porque el sufismo tiende a mostrar una cara demasiado universal de la mística es decir quien estudia el sufismo a su profundidad generalmente se va a identificar después con otras místicas con la mística cristiana con la mística judía con la mística sorbastriana etcétera entonces la gente se pregunta bueno realmente el islam tendría esto incluido dentro de sí mismo bueno pues la respuesta no es tan de sí o de no lo que van a decir los grandes maestros del sufismo es que la mística es algo inherente a toda tradición espiritual o sea si pensamos en términos mitológicos Adán pues sería el primer profeta el padre de toda la humanidad quien daría la primera transmisión espiritual a los seres humanos y en ese sentido pues toda la humanidad está preñada de conocimiento místico es una posibilidad propia de su naturaleza sin embargo la mística se va a ir dando de formas distintas de acuerdo a cada una de las culturas de acuerdo a cada una de las tradiciones religiosas espirituales y en ese sentido pues también va a llegar al islam en el caso del islam pues tenemos una revelación concreta que es el corán que tiene toda una gran cantidad de leyes una cantidad de costumbres una cantidad de ideas etcétera sin embargo también el islam va a ser como cierto énfasis en la verdad más allá del propio islam cultural en ese sentido podemos hablar de dos tipos de islam un islam que es pues sí todo esta corpus doctrinal y un islam que está incluso en todo el universo en todo el cosmos es decir cuando se habla del sometimiento de los seres a Dios en el caso del islam particular sería un tipo de asumisión de del sometimiento del ser humano pero de forma consciente después ya de su historia de su biografía cultural etcétera en el caso de los seres por ejemplo los seres las piernas las aves etcétera estarían sometidos a Dios por su propia naturaleza es decir sin más y eso es identificable por todos los seres humanos ahora bien si es cierto que el sufismo tiene un diálogo con el neoplatonismo con el sorbastrismo con la religión pagana árabe con el cristianismo con el judaísmo etcétera sí Yaren bueno yo escuchándote y un poco recordando la pues la lectura que ahí nos compartiste que bueno me gustó mucho sí pues yo pensaba también digo tal vez nada que ver pero sí me hacía como cierto eco un pues ajá no un eco no un diálogo un eco con el con el estoicismo claro o sea esta idea como de esclavitud pero o sea en un sentido sí no como metafísico tan fuerte y al mismo tiempo no como esta cabida de la conciencia de la misericordia y todo esto se me hacía como una digamos no que hay había bastante no digo tal vez porque digo desde mi perspectiva no digo si Dios sí es un fenómeno universal no y en este sentido pues todas las aproximaciones no llámese centro llámese logos no pero también por esta por esto que estaba ahí en el texto acerca de del corazón y el alma bueno el corazón y el espíritu y el espíritu y este conocimiento no como conocimiento como lógico proposicional que es un poco ajá no que es un poco cierto igual ciertas interpretaciones de logos estoico no o sea el logos estoico muchas veces como ah o sea digamos los que tal vez no son digamos una interpretación muy muy de manual de logos estoico es como ah eran los racionalistas como súper este intensos y todo eso y realmente no no o sea los el estoicismo y el logos estoico tiene mucho más de espiritual que lo que digamos que los las tradiciones de Manuel aceptan y se me hace súper súper interesante porque vaya no da cuenta de vaya no de un ambiente histórico cultural y que también no se va se va como somos humanitos y se va permeando de todo pero bueno no sé esto me me llama mucho tiempo respecto a porque me quedé pensando perdón este esto que nos decía es la clase anterior no de que pensáramos que no estaba sometido a Dios no que es esta parte como muy muy básica de lo que estoy entendiendo que viene no a ser pues esta esto que nos comparte el islam y me llevó a pensar justamente en esta pues concepción noción de escaditud tan fuerte que vaya se rastrea desde el estoicismo clásico y que va a pasar hasta la modernidad con alguien como Spinoza y que justamente para Spinoza que vaya en Spinoza hay como una gran gran discusión si hay una mística en Spinoza o no y que justamente cuando lo dicen es que es un determinista fuerte y no deja cabida para la libertad y todo esto no hay no hay otra edad en Spinoza hay como toda una discusión ahí pero pues y lo clasifican como racionalista y es como que bueno a ver Spinoza tiene una tradición que además es conocedor así intensísimo de su tradición judía un lector y justo el primero de los que hacen no exégesis sino hermenéutica y se anima a ser hermenéutica en sus propios términos de sus libros digamos que y ahí dije bueno por ahí puede ir un hallazgo interesante ya que de nuevo o sea el Islam si retoma también esta tradición y digo y pasado con este determinismo tan tan fuerte pero que es es determinismo metafísico y nada bueno este perdón que me extienda tanto pero me parece apasionante muchas gracias no y tienes toda la razón porque si como recordamos vimos la clase pasada cuando al profeta se entendía que era una persona iletrada se le pide que lea en su primera revelación lo primero que se le revela la primera palabra que viene del Corán es lee hay una discusión sobre si sabía leer o no sabía leer árabe estas cosas porque no era lo común en su época pero sobre todo la importancia de que leyera no era que iba a leer un libro o sea Dios no iba a bajar así con un libro y decir léate este libro sino que se entiende que era casi como una escucha que era una pasividad como lo que pasa un poco justamente con los estoicos y el Logos que es llegar a una pasividad en la que tú puedas escuchar eso y actuar en relación al Logos entonces un poco esto mismo y de hecho pues en cierto sentido el corpus de la Sharia de todas estas reglas todas estas normas que a veces parecen desde nuestra perspectiva actual muy asfixiantes que reza cinco veces al día que no coma cerdo que esto sí esto no que los días de Ramadán etcétera en realidad se entiende que cuando el sufí o el devoto musulmán para no excluir a nadie se apropia a estas prácticas entiende que estas prácticas no son solamente una producción cultural sino que son el resultado de una armonía del cosmos de un orden cósmico ¿no? y que pues digamos así como el ave dice el Corán alaba ¿no? dice que alaba a Dios con su canta bueno con su aleteo y todo eso ¿no? ahorita lo vamos a ver eso pero lo alaba naturalmente digamos que la cultura en cierto sentido también es una expresión de lo divino es una continuación hay un versículo del Corán muy bonito que dice entre sus signos están los barcos que navegan por los mares y eso ese versículo es muy bello porque si nos damos cuenta los barcos no es una producción de Dios o en el sentido primario ¿no? no está en la naturaleza sino es una producción del ser humano y cultural porque no todas las culturas antiguas desarrollaron la navegación entonces es algo así también decir también en estas expresiones particulares que es lo que estamos viendo acá en estas expresiones particulares que a veces parecieran tan intrascendentes en realidad también está lo universal justo acá pues les pongo una imagen que dice en el centro dice Allah y es más o menos un círculo un poco lo que está diciendo Martin Links es que acá el centro que es Dios de él emana todos estos caminos espirituales todas estas tradiciones espirituales y que en conjunto forman el círculo pero si o sea Dios existe con independencia de esto el conocimiento divino existe con independencia de esto digamos como una forma sí como apartada o sea Dios podría tener su conocimiento encerrado de sí mismo sin embargo ha decidido revelarlo ese es el sentido de la revelación pero no lo revela en una forma absoluta de hecho sería imposible en cierto sentido requiere de un medio y este medio en el caso del Islam es el el Corán es un Corán que aparte está en árabe el Corán mismo lo dice es un signo el que está en árabe es un signo y digamos sería una línea que traza hacia el exterior hacia la periferia del círculo entonces para llegar al centro a donde dice Allah es necesario seguir esa línea en la periferia del círculo encontraríamos todo lo que es la religión convencional todas las leyes lo cultural etcétera es incluso cosas como por ejemplo que en Marruecos no sé Ramadán lo viven como fiesta como carnaval digamos y que van al café y todo eso eso sería la parte digamos un poco más superficial de la religión el folclor y todas estas cosas que que ni siquiera a veces ya están en la tradición misma o no son no fueron originadas en la tradición misma pero que están ahí como aparato cultural pero que si uno se va internalizando cada vez va avanzando más hacia el centro y por supuesto que si estás en el centro que es Dios te vas a poder comunicar o vas a poder entender otras expresiones culturales del conocimiento divino de hecho Martin Links ahí lo menciona dice o sea no es como una exclusión es que digamos el sufismo es nuestro no se lo queremos dar a nadie no no ese es el sentido el sentido es que es a través de lo particular que lo particular es una excelente guía dice otro maestro sufrí de Lex Hickson dice es una excelente compañía en el camino hacia lo absoluto entonces no hay que dudar en ese sentido de la de la relatividad del Islam digamos de su carácter particular más bien mejor dicho sino que justamente esa particularidad es el camino es así como si nosotros quisiéramos llegar a Dios y nosotros mismos pues no podríamos necesitamos este vehículo que es el cuerpo humano entonces por ejemplo ahí Martín Links dice es lo mismo con el cristianismo es una vía de conocimiento revelada con sus particularidades con sus formas culturales etcétera y que hay individuos que logran una realización tal dentro de esa tradición que pues bueno muestran una majestad ¿no? realmente de la tradición se menciona por ejemplo a San Francisco de Asís y a Santo Domingo ahorita se me ocurre ¿no? pero bueno es solo por poner un ejemplo y en cierto sentido ¿qué es lo que pasa con los individuos que están manifestando al máximo digamos el centro único que es Dios y a la vez lo relativo pues que están manifestando dos cualidades que son de Dios propiamente que es la belleza y la majestad la majestad como esto absoluto y la belleza como esto que es particular y permite que esto que es lo absoluto quede como dentro de lo relativo entonces por ejemplo pues acá les puse una obra de arte no por casualidad porque justamente también es en el arte donde se ve eso ¿no? en el arte sacro ¿no? puede ser en el islámico o puede ser también en el cristiano ¿no? esta intención de expresar lo absoluto bueno y luego nos habla del el sufismo como disciplina como tradición original él dice pero bueno yo le puse originaria porque original él también trata ahí como de corregirlo decir como bueno es que original actualmente lo pensamos como todo aquello que rompe con la tradición ¿no? decimos esto es original porque ya es distinto ¿no? es novedoso pero en realidad yo creo que está y él lo dice se está refiriendo a algo originario uno porque tiene que ver con la tradición el islam y el sufismo en nada tiene que ver con romper con la tradición abrámica ni con la tradición de Moisés ni con la tradición de Jesús a lo mejor ahí como que dice bueno entendemos las cosas de forma distinta eso es lo que dice el Corán no es así esta es la verdad etcétera y toda esa discusión pero en realidad la vía ha sido siempre una y es originaria en un sentido muchísimo más amplio porque en primer sentido pues provendría de Dios pero ¿de dónde viene el sufismo? bueno acá como lo marca Martin Links ya hemos visto que pues podría provenir de Adán de Moisés de Abraham porque realmente es una de Jesús ¿no? porque proviene de una misma vía pero bueno si nos preguntamos si es islámico podemos decir que sí porque en el profeta se veían estas cualidades espirituales obviamente el profeta no decía no tenía un grupo de discípulos que decía estos son sufíes estos no son sufíes o sea no existía esa división en la primera comunidad sin embargo el sufismo estaba muchísimo más presente que digamos en comunidades posteriores por ejemplo había algunas prácticas como ya lo mencionaba bueno ascéticas que son propias del sufismo había gente que ayunaba más días el profeta mismo ayunaba por lo menos los lunes y los jueves como le mencionaba creo que la semana pasada tenía prácticas de adoración nocturna tenía algunos momentos de arrobamiento espiritual como por ejemplo eso que les mencionaba que en algún momento se queda viendo como así y entonces hace este gesto y entonces le preguntan ¿qué pasó profeta? y si es que iba a agarrar un racimo del otro mundo o por ejemplo que se le mojaba el cabello y que le preguntan oye ¿por qué se te mojó el cabello? y decían es que en el otro mundo estaba lloviendo y fui como muy rápido esto se oye como a mucha imaginación pero en realidad pues es toda la fuente digamos del sufismo o por ejemplo está el viaje a los cielos que el profeta hace a través de Burak que eso por excelencia representa el viaje que todo ser humano hace hacia Dios ¿no? o sea primero desciende de Dios desciende el espíritu y luego tiene que hacer un viaje pero ese viaje no sucede de una forma como cuando desciende uno ¿no? que llega como en nada y eso está incluso a duda ¿no? porque llegamos con cultura con una serie de contextos pero uno regresa a Dios ya con toda una forma ¿no? regresa con con un cuerpo físico pero bueno más bien como en un cuerpo espiritual con un carácter ya forjado etcétera y eso representa digamos la relación entre Dios y el hombre como amante y amado ¿no? el amado el amante buscando a su amado luego hay otra pregunta muchísimo más fuerte que porque es el mensaje del islam es universal bueno hay un hecho que como les mencionaba no solamente el islam no niega las otras tradiciones sagradas especialmente las abránicas sino que las afirma o afirma cierta parte de su verdad hay varios versículos en el Corán en el que se le concede estatus de verdad por lo menos al judaísmo al cristianismo y al soroastrismo hubo algunos pactos de protección hacia judíos cristianos y soroastrianos ¿no? entonces hubo ahí o sea como digamos entonces Dios dice a cada uno os hemos dado una norma y una vía Dios si hubiera querido habría hecho de vosotros una comunidad única pero quería probaros en lo que se os dio competid en buenas obras todos volveréis a Dios ya os informará él de aquello en que discrepabais es decir también el sufismo va a ser muy universal porque el islam mismo ya reflexiona sobre las otras religiones sobre el estatus de verdad de las otras religiones por ejemplo un pensador como Ibn Arabi cuando entiende este tipo de versículos va a decir y cuando entiende este regreso desde lo relativo al universal en este centro universal va a decir por ejemplo cosas como mi corazón es un prado de gacelas son las tablas de la Torah un monasterio para monjes es un templo de ídolos porque mi religión es el amor y a donde quiera que vaya su caravana ahí está mi fe algo así va a decir y lo está diciendo tomando en cuenta este centro este centro que es Dios en el que se puede entender la verdad incluso de las tradiciones que son paganas entendidas como paganas o idólatras que serían pues las tradiciones no abrámicas desde una perspectiva islámica porque desde ahí pues se puede entender justamente ese centro sin embargo Ibn Arabi por ejemplo nunca dejó de ser musulmán nunca dejó de hacer las cinco oraciones nunca de no trabajaba para su religión en un sentido de proselitista así como que como que voy a salir a predicar ¿no? como en un mal sentido sino que nunca dejó de trabajar para el conocimiento islámico ¿no? incluso en sus narraciones que son muy cercanas al cristianismo siempre tenía muy enfrente esta esta ¿cómo se llama? esta cuestión ¿hasta acá hay alguna duda? ¿algún comentario? Sí, Elena Otra vez una pregunta bueno, ahorita sí no, si quieres tú primero yo espero no, aparte es algo así como es algo nada más quería preguntarte si vas a hablar ahorita también sobre la analogía que hace este autor este con la ola ok bueno ¿sí la vas a tocar ahorita? no, pero si quieres ahorita lo tocamos es que se me hizo bellísima o sea claro este bueno este del círculo pero aparte la analogía esa de la ola me fascinó y hay dos tres cosas que a mí sí me gustaría a lo mejor que si tú lo explicas a lo mejor me quedaría todavía más claro ¿quieres decírmelo de una vez? si quieres ahora justo pues mira es algo este a ver yo lo que entendí este con esa analogía es que el autor lo que está explicando es que la divinidad es como el océano y me confundo no sé si el océano o una fuerza que hace que como el viento que levanta la ola y entonces lo que dice es que la mística es justo esa efervescencia no me acuerdo qué palabra usa cuando justo está la ola arriba y cuando cae la ola y el agüita ya se acomoda así ahí en el océano esa agüita que se acomoda ahí tranquila esa es la religión y son las costumbres y los rituales y las normas y todo esto pero que justo la mística es esta efervescencia de como cuando entra esta fuerza así en el agua ¿no? sí entonces mi pregunta ahí o sea una sí que tanto sí coincide o sea creo que sí la entendí pues o sea sí sí la entendí una y dos este si tuviéramos que acomodar en esa analogía a la teología ¿dónde la acomodaríamos? o sea ¿en qué parte de la ola la podemos poner para que tenga como esa relación con los demás elementos? eso sería todo muy bien bueno sí justo es lo que estás refiriendo sobre todo el océano muchos lo utilizan tanto para hablar de la divinidad como para el conocimiento de la divinidad del agua es un elemento de la mística islámica que tiene mucho ese significado entonces sí justamente pues el mar sería todo este que no está diferenciado toda esta divinidad que no está diferenciada de su conocimiento la ola sería pues el momento en que se levanta la ola pues es la revelación y la donde rompe la ola pues es la experiencia mística el místico tendría que apuntar hacia este hacia ese lugar ¿no? y digamos pues bueno la ola en ese sentido es el Corán no es este en la tradición islámica ¿no? porque bueno cada tradición no hay una sola ola no hay varias olas ¿no? para empezar ahora en cuanto a lo que tú me preguntas de la teología eso es muy interesante habría que preguntarnos qué teología ¿no? porque hay teologías muy racionales ¿no? por ejemplo en el caso del Islam hay teologías muy racionales y que se basan pues por tal cual en argumentos muy muy lógicos o hay veces que es solamente sobre la Sharia o cosas así entonces por ejemplo una teología como hoy tenemos por ejemplo la teología salafista en la que por ejemplo todo lo toman literal todo es así que todo es como de convenciones sociales etcétera quedaría un poco como digamos en la él dice esto como el sufí no se acerca a las aguas que quedaron atrás ¿no? como que las aguas que el mar deja atrás entonces esa por ejemplo esa teología pues sería ahí pero si por ejemplo estamos hablando de una teología mística pues puede ser una hay poesía por ejemplo ¿no? poesía teológica que hacen los sufíes por excelencia los sufíes hacen muchísima poesía es a lo mejor el que está rompiendo la ola en ese momento está sacando su poesía o su teología mística o si no pues también cuando el agua queda tranquila también ¿no? porque a veces el mar está más tranquilo y después de esa efervescencia hay quienes pues bajan ¿no? y hacen teología como algo así como lo que dice Plotino ¿no? que hay quienes suben al uno y luego cuando bajan pues tienen que enseñarle a los demás ¿no? pero ya no es en el momento en el que están como en el éxtasis porque en cierto sentido ese momento en el que rompe la ola es incomunicable también ¿no? o sea ese momento ya sin lenguaje ¿no? todo lo que se pueda decir de ese momento en que rompe la ola es traducción ¿no? es por eso que también el Corán es particular porque está en árabe porque es una serie de leyes etcétera y así quien lo lea así pues va a decir esto es muy particular esto lo pudo haber pensado a alguien o algo así ¿no? pero en realidad es una traducción de una revelación o sea de una cercanía con Dios ¿no? que pues no tiene no tiene esa forma de expresarse ¿no? o sea no se podría expresar en palabras simples llanas humanas más o menos espero ver a alguien muchas gracias gracias ya me hiciste que lo entendiera mejor muchas gracias por tu ayuda gracias a ti por preguntar ¿Yarene? sí bueno mi pregunta más como curiosa este estabas hablando de como estas pues no vinculaciones pero como que el contexto y un poco como esta pues sí de nuevo ¿no? la imagen de los ecos de otras tradiciones y mi pregunta es entonces este este eco con el soroastrismo ok mira yo pienso sinceramente que el la conexión con el soroastrismo o sea ellos si tenían cercanía porque pues habían caravanas comerciales ya en ese entonces y si hay como algunos elementos por lo que se permite el mismo Corán reconocer ¿no? que es una tradición espiritual pero sobre todo la influencia soroastriana va a venir después de hecho uno de los primeros compañeros del profeta Saman al-Farsi Saman al-Persa es pues es justamente es persa ¿no? pero yo creo que realmente la influencia dentro del sufismo va a venir después ¿no? cuando justamente ya muere el profeta el imam Ali tiene ya más cercanía con los iraníes ¿no? y cada vez se van acercando más hacia Irán justamente yo creo que es ahí donde se va a empezar a empapar muchísimo más de la sabiduría del soroastrismo con las otras religiones no porque si había muchísima más presencia de cristianos árabes había cristianos judíos este perdón árabes judíos y este entonces ya más comunicación ahora es el eco de las otras religiones eso es importante decir si ya está está el eco de las cultural en el sufismo en el mismo islam cultural pero como recordamos también se entiende que el sufismo y el islam es una disciplina una tradición originaria porque proviene de la revelación o sea no es como un compendio no se entiende que sea un compendio humano sino que se entiende que es una síntesis revelada por Dios mismo a través del arcángel Gabriel entonces este eco se entiende por los dos lados por el eco cultural del contexto pero también por el eco de la revelación perdón una duda más en qué vaya como creencia o práctica se encuentran el sufismo y el sorastrismo o sea algún ejemplo para mira yo creo que sobre todo es en la cuestión simbólica por ejemplo cuando se habla del ser humano de luz aunque hay algunas narraciones también antiguas pero por ejemplo sobre todo cuando se habla de la luz el mismo Corán habla de la luz dice que Dios es la luz del cielo y de la tierra y que es una lámpara que no es ni de oriente ni de occidente etcétera pero cuando se trata de engarzar hacer un corpus doctrinal del sufismo con respecto a la luz los que lo mejor lo hacen son los persas y así hay varias imágenes también en la cuestión de los ángeles la angelología sufí va a estar muy marcada por ese tema del soroastrismo ahora es importante porque ellos sobre todo los filósofos sufíes no dialogan con estas tradiciones como digamos robándoles o como escondidas no dialogan como un otro o sea con plena conciencia ¿no? y de dónde están tomando cosas así qué bonito sí sí no es algo que porque ahora actualmente es como que esta cosa del plagio ¿no? entonces pero no no es así si tienen un diálogo qué bello sí sí entonces bueno pues justamente continuando con esta cuestión del Corán como algo originario ya les había mencionado la vez pasada que el Corán se entiende de tres formas el Corán como el cosmos como el ser humano y como libro sagrado ¿por qué los tres son originarios? pues el cosmos porque es la creación de Dios el ser humano porque es donde Dios insufla su espíritu y el libro sagrado porque pues es obviamente su palabra ¿no? entonces ¿cuál va a ser la tarea del ser humano? la tarea del ser humano va a ser este encontrar los signos de Dios en el cosmos en el libro sagrado y en sí mismo nos dice el Corán que el ser que Dios ha dado a los seres humanos signos en el exterior y dentro de sí mismos entonces en ese sentido por ejemplo hay cosas que hay gente que dice que el profeta era como un Corán andante porque justamente encarnaba esto que por ejemplo mencionaba muy bien Yareni esta sabiduría que se entiende que es la sabiduría de Dios que está impregnada en el cosmos este conocimiento de Dios y que también correspondería pues con lo que Dios revela en el Corán es decir que si es el orden el orden que digamos que Dios le ha dado al cosmos por consecuencia pues más o menos tus virtudes serían las mismas que están en el Corán eso sería un poco el sentido pero sin embargo hay algunas prácticas por ejemplo para acelerar este proceso una de ellas es la recitación del Corán porque se entiende que a través de esta práctica se sumerge uno en el océano de la realidad divina el Corán pues constantemente menciona el nombre de Alá y también menciona otros nombres de Alá como Al-Wadud que es el amoroso Al-Batín que es el oculto Al-Zahir que es el manifiesto Al-Ajad que es el único etcétera son una gran cantidad de nombres y esta recitación del Corán simboliza el viaje de Dios hacia Dios ¿por qué? porque pues de Dios descendió el Corán es su palabra y la recitación es como si se elevara de hecho se dice que las plegarias como que se elevan a los cielos hay gente que por ejemplo no sabe tanto árabe ahí lo menciona Martín Lins dice pues como que hay gente que no sabe gente de países no árabo parlantes podría ser México pero también algunos países también musulmanes como justamente Irán que hablan persa no hablan árabe algunos hablan son bilingües otros no otros lo saben leer porque pues las letras son las mismas pero no conocen todos los significados de las palabras pero no importa en realidad porque se entiende que el simple hecho de que tú ya tengas conciencia de que ese libro ha sido revelado por Dios pues ya produce algo en ti entonces el estarlo recitando te acerca a la conciencia de Dios lo mismo el cosmos si tú eres consciente te vas haciendo consciente de que todo lo que está en el cosmos manifiesto es una creación de Dios no es Dios es la creación de Dios cada vez vas a estar más en esa conciencia o sea vas a estar regresando a Dios y vas a poder ver a Dios en todas las cosas el Corán nos dice a donde quiera que voltees encontrarás el rostro de Dios entonces justo eso también es otra de las digamos ya prácticas sofías la contemplación de la naturaleza y etcétera y bueno el ser humano porque en sí mismo bueno una porque el ser humano se dice que cuando se acabó la revelación quedó una porción de la revelación aún abierta en el ser humano y esa es el sueño entonces se dice que Dios también pues nos da hay por ahí algunas revelaciones casi que más bien concretas para nosotros mismos y hay que hacer todo un trabajo de develación se le conoce como cash alrededor de sus sueños etcétera y bueno porque pues a nosotros mismos está el espíritu divino ¿no? el insuflo divino de Dios que ha sido transmitido pues bueno de padre a madre etcétera luego otra de las pero bueno una de las características del del Corán escrito es que la revelación islámica abarca todos los aspectos de la vida humana sin dejar absolutamente nada para el César con ello se busca que el devoto acceda a las verdades metafísicas y que trascienda la dualidad creador y creado otra vez fíjate que me quedé pensando ahorita que explicaste esto de de la poesía sufí y las teologías místicas me quedé pensando si Rumi es precisamente o podría considerarse no sé como un poeta teólogo místico en ese sentido que lo mencionaste si totalmente yo creo que totalmente él es el que estaría como digamos pues es de los ejemplos más claros Rumi Hafiz todo esto pero pues por ejemplo también como estamos hablando de varias olas pues también podríamos pensar en Santa Teresa en San Juan de la Cruz en varios autores que pues incluso algunos no teístas también y hay gente que no solamente hace teología pues también hacen textos filosóficos depende pues el momento de su estadio estadio espiritual pero si sería por ejemplo Ibn Arabi hace poesía una poesía muy amorosa y así pero en realidad él la escribe más como una teología mística especulativa ¿no? entonces también pues me imagino que él tendría que estar como en un no sé si precisamente en el éxasis pero sí en un estado como espiritual para de arrobamiento para estar escribiendo esas cosas que con tanta como certeza que ahorita vamos a ver qué onda con esa palabra certeza gracias entonces bueno la revelación islámica al Corán tiene todos estos códigos de conducta más los códigos de conducta que tenía el profeta el profeta por ejemplo estas cosas como no darle la espalda a la gente que está enfrente de ti darle de comer al desfavorecido este comer de tu plato por ejemplo de comida comer todo hasta que se acabe porque se entiende que todo es baraka baraka es influencia espiritual directa se entiende que en eso concreto que es la comida etcétera todas estas prácticas que algunas son devocionales y otras son como se le conoce como adab que la traducción sería algo así como se me está yendo la palabra pero bueno como buenas costumbres por decirlo de algún modo buenos modales la palabra como buenos modales pues bueno el adab el saludar que si viene alguien en la calle le sonrías que lo saludes primero que él te salude antes que si te saluda antes tú lo saludes con un saludo mejor etcétera todo eso va acompañado también de una fuerte carga religiosa o sea no es nada más saludarlo hola buenas tardes sino es por ejemplo entre los musulmanes es asalamu alaikum que es la paz sea contigo la paz es nombre divino entonces la paz de Dios sea contigo y entonces tú le vas a contestar walaikum salam wa rahmatullah que la paz y la misericordia sean contigo o que si vas a comer digas bismillah en el nombre de Dios etcétera o que si vas a salir de tu casa recitas el Corán un poquito etcétera todo eso incluso las cosas legales como que si me robaron pues bueno vas a tratar de encontrar una solución primeramente religiosa aunque vivas en un país secular como por ejemplo podría ser incluso el perdón ¿no? primero ir hacia el perdón etcétera se espera que que el musulmán se gobierne totalmente por su religión en todos sus aspectos pero no solamente para convertirse en un fariseo ¿no? ese no es la persona que hiciera eso estaría como equivocada ¿no? para hacerlo por una cuestión de orgullo no para nada se entiende que esto es para poder para que tu conciencia tu corazón rompa con esa idea de que pues Dios o sea que no no se puede acceder a Dios o que está totalmente lejano sino que poco a poco se vaya rompiendo esa dualidad y tú vayas accediendo accediendo a la idea de que hay una unidad de la existencia hay una unidad de Dios y que en realidad la separación entre el humano y lo divino es nada en realidad ¿no? o sea en realidad es una ilusión en ese sentido así lo van a plantear los autores sufís es un poco la idea sin embargo por ejemplo vamos a ver casos muy interesantes ahora estoy leyendo Abusaid al-Heir Abusaid al-Heir es un sufí persa que él se aprendió no crean que así como que él dijo ah ya soy sufí y voy a hacer todas estas cosas que ahora les voy a contar sino Abusaid al-Heir fue un hombre que nació en una familia muy pobre pero sin embargo tuvo acceso al estudio estudió el Corán se lo aprendió de memoria se dice que era súper ascético que por ejemplo se colgaba de un pozo bueno esto yo no lo diría que nadie lo debería de hacer pero bueno se colgaba del lazo de un pozo y recitaba todo el Corán completo y no se desamarraba hasta que algo así como estas prácticas medievales que también hay en la iglesia ¿no? y que bueno era un hombre muy piadoso hasta que entiende que pues bueno esta es una cuestión como de que le está produciendo orgullo entonces cambia su perspectiva ¿no? entonces por ejemplo a veces ya rezaba a veces no rezaba por ejemplo llegan y le preguntan que dónde están que si los la gente más piadosa está en la mezquita dice y también están en la taberna o sea alguien le pregunta oye la gente más piadosa está en la mezquita le dicen no pues también está en la taberna o sea es verdad hay gente que es muy piadosa y que está muy cercana a Dios que está en la mezquita pero hay otras personas que son muy piadosas y más piadosas que las que están en la mezquita y están en la taberna por ejemplo también se dice que le daban muchos donativos ¿no? porque era un gran maestro y todo eso y tenía visión de lo oculto como por ejemplo saber de lo que iban a decir otras personas de antemano o quién lo quería engañar o saber de la de la presencia de otros amigos de Dios en otros lados y que le llegaban pues muchos donativos y que lo que hacía es que lo gastaba todo lo despilfarraba invitaba a comer a la gente o si no había fiesta pues entonces compraba mucho incienso y lo quemaba todo ese día lo cual es muy mal visto por ejemplo en una tradición como la islámica ¿no? esa ese despilfarra sin embargo pues él lo hacía como para remarcar que pues a veces la piedad también se puede transformar en un obstáculo para romper esta dualidad entre creador y creado ¿no? a veces pues también esta idea lo vemos muy claro con Jesús ¿no? no tendríamos que ver y este justamente esto marca muy claramente lo que es el camino de la tarika ¿no? el que le sigue a la sharía pero como les menciono no se trata de un camino no es como lo contrario no es como decir ya dialécticamente ahora vamos a hacer lo contrario no solamente se trata en ciertos casos en específico por ciertas necesidades espirituales y en otros casos hay personas que son sumamente devotas exterior e interiormente y eso no pues no niega su realidad espiritual como es el caso de Ibn Arabi por ejemplo en el caso de Rumi como mencionabas también él sufre un proceso él era muy devoto muy fiadoso un poco fariseico venía de una buena familia musulmana etcétera y conoce a un derby cherrante muy parecido a Buzair Al Jair que es Shams de Tabriz que es quien lo pone en jaque ¿no? y le hace tirar todos sus libros al agua y es como una como la idea de un poco a la muerte a ese raciocinio convencional del fariseísmo ¿no? de vivir en la ley ¿no? de pensar que la ley es lo máximo ¿no? y que si yo la cumplo ya esa no es la idea y hay gente que pues bueno vive ese ese desarme esa deconstrucción por decirlo de un modo y ya luego regresa a su vida no pasa nada tampoco para nadie es igual eso hay que decirlo y bueno pues justamente el Corán esta recitación va a significar también pues que somos viajeros en este mundo ¿no? el espíritu baja como ya lo mencionamos baja al cosmos baja al ser humano baja al libro sagrado porque de hecho al ángel Gabriel se le conoce como el espíritu de Dios también una cosa así el espíritu santo perdón se le conoce como el espíritu santo y entonces pues también desciende hay un paralelismo cristiano y este también nos muestra que es el camino que somos viajeros en este mundo ¿no? y por eso al sufí también se le conoce como sal que es el viajero o peregrino estamos peregrinando en este mundo muy bien entonces pues bueno esto ya ya lo mencionamos ¿no? que la tarea del sufí es encontrar esos ayats esos signos en el cosmos en sí mismo y en el libro sagrado luego bueno otra de las tareas del sufí que es una de las más costosas es una de carácter ético que es la yihad como ya mencionamos cuando el profeta vive toda esta batalla contra pues digamos en realidad familias o sea él estaba combatiendo entre tribus pero todos ellos eran familias no crean que estaba combatiendo contra los cristianos o algo así no era contra básicamente sus tribus hermanas cuando ya por fin logran triunfar y acabar con esa resistencia armada pues bueno obviamente los compañeros llegan así súper emocionados y con todo este ímpetu y con toda esta cosa que a mí me desagrada mucho de los guerreros pero bueno llegan así y entonces él les dice bueno habéis llegado con una excelente llegada habéis venido desde la menor yihad hasta la yihad mayor el esfuerzo de un siervo de Allah contra sus deseos bueno hay varias traducciones de esta escogida que no me gustó tanto pero bueno lo que les dice es básicamente ya vivieron la yihad mayor la yihad menor o el esfuerzo porque yihad no es guerra santa no hay una traducción ni meramente cercana que diga algo así como guerra sino yihad es esfuerzo entonces ya vienen de la yihad menor que es la guerra armada la guerra exterior ahora se tienen que dedicar a la interior a la que es contra ustedes mismos entonces es contra su nafs nafs en árabe hay varias traducciones algunos dicen que es alma otros que sí mismo a mí me gusta muchísimo más esa la de sí mismo otros la interpretan como yo porque también el nafs ahorita vamos a ver que hay varios niveles de nafs entonces hay unos nafs que son muy perniciosos y este y entonces pues algunos lo interpretan como yo como para remarcar este egocentrismo esta idea de egoidad que creo que todos la tenemos clara entonces el profeta les va a decir bueno ahora tienen que dedicar a esto ¿cómo se dedican a esto? pues bueno justamente a través de ayunos a través de oración a través de actos piadosos etcétera pero también sobre todo con el cuidado del otro es decir con actos de hospitalidad con que si te enojas te aguantes por ejemplo hay una historia de Imam Ali Imam Ali recordemos es el yerno del profeta Mohammed que creció en su casa se cuenta que pues están ahí como comiendo entonces pasa una trabajadora una sirvienta que trabajaba ahí en su casa y le tira el plato de sopa caliente y él permanece así ¿no? o sea no porque no se haya enojado no porque no haya sentido no porque no esa es la idea sino la idea es de que pues no vas a agredir al otro el Imam Ali también por ejemplo era un gran guerrero armado o sea sabía pelear muy bien y se cuenta que en algún momento pues bueno las normas de pelea no son como ahora así que todos contra todos y también una bomba era como que un equipo ponía a quien iba a mandar como representante y el otro ponía en algunas batallas entonces en una de esas estaba el Imam Ali y se dice que bueno ya había vencido a su enemigo lo que seguía era que le iba a quitar la vida ¿no? y entonces el individuo le escupe la cara y entonces el Imam Ali pues se enoja se empurece ¿no? porque antes de matarlo el individuo le escupe la cara y entonces el Imam Ali baja su espada y entonces le preguntan ¿por qué ya no lo o sea por qué ya no acabaste con su vida si era nuestro enemigo si ya lo tenías ahí en el piso y dice bueno yo venía con el ideal de que estamos luchando por la causa de Dios ¿no? en un sentido épico ¿no? estamos luchando por la causa de Dios pero cuando él me escupió me enojé y si yo lo hubiera matado ya no hubiera sido por la causa de Dios hubiera sido por mi mismo o sea por una causa propia ¿no? entonces en ese sentido es la yihad mayor ¿no? en un sentido ético para con nosotros mismos para o sea también el cuidado de nuestro cuerpo ¿no? de nuestro ser pero también para con nosotros y también para con las cosas ¿no? o sea por ejemplo sembrar árboles o que si vas en el camino y encuentras un obstáculo lo quites ¿no? porque pues bueno tú ya pasaste pero va a pasar alguien más toda una serie hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos hablar al respecto de eso el buen trato para con las esposas etcétera entonces pero especialmente es contra o más bien contra uno mismo ¿no? contra nuestras pasiones entonces aquí vamos a identificar que el yo está dividido en varios y acá los tenemos aquí todos ¿no? así lo han enumerado los sufíes y más o menos hay consenso al respecto estos navs también se entiende que son como niveles del alma ¿no? más o menos son siete más o menos como los castillos ahí de Santa Teresa una idea así que es hacia adentro ¿no? concéntrico el primero es un navs bajo es el navs incitador es un navs que nos llama pues a todo lo que es pasional ¿no? porque lo pasional o los deseos tengan no tengan lugar en el Islam por supuesto que no el Islam de hecho es una religión que como con el tema sexual o el tema de la comida etcétera no tiene reservas pero entiende que deben de tener un orden ¿no? entonces el navs incitador pues te va a llamar a todo lo que sea desorden ¿no? o sea pues todo en general ¿no? a robar etcétera a matar a toda la crueldad posible luego sigue el navs que se acusa a sí mismo este navs es muy interesante porque este navs ¿cómo decirlo? también lo llaman yo crítico y el yo crítico esto lo llama así este Lex Hickson y Raji él lo que dice bueno es un navs que aparte de que se critica a sí mismo en los actos de piedad o sea por ejemplo cuando tú estás ahí como de no recé y quiero poner o por ejemplo que si vas a la misa y que está el evangelio le quiero poner atención o yo quiero leer o qué mal leyó ¿no? para que se dé una idea ¿no? es exactamente ese ¿no? el navs que critica pero critica todo ¿no? las prácticas religiosas piadosas místicas se apropia de todo en realidad el navs en su sentido bajo es una de sus cualidades que se apropia de todo es decir hasta de la tradición espiritual misma ¿no? se puede generar un navs o un yo pernicioso místico ¿no? que diga ay yo soy místico ¿no? y entonces ahora voy a pues esto que les digo ¿no? por ejemplo yo ya logré la santidad ahora me voy a tomar ¿no? o ya logré la santidad ahora que me den dinero esa es un poco la idea ¿no? pero bueno este es un nivel del navs que es el navs que se acusa a sí mismo luego está el navs inspirado que es aquí donde ya empieza a estar un poco más elevada la cosa pues que es un navs que pues sé que por ejemplo acá en la lectura veíamos un poco esto que dice hay una metáfora que dice sobre el sol ¿no? Dios es el sol luego en la noche no tenemos sol pero tenemos la luna luego no tenemos a veces la luna porque está nublado y entonces tú como dices bueno y como hay gente o sea tomando en cuenta esta metáfora como hay gente que puede querer desear un camino espiritual si hay veces que está totalmente opacado bueno pues es justamente porque en nuestro corazón como vamos a ver más adelante está esta luz del sol y alcanzamos a ver un destello y es lo que nos permite despertar a esta inspiración ¿no? e irnos elevando de la luz que apenas veíamos en las nubes que realmente es nuestro corazón en esa luz ver luego la luna y luego finalmente ver el sol ¿no? que la luna sería digamos como las tradiciones espirituales en este caso el Corán o el profeta Mohamed toda la tradición islámica que está reflejando la sabiduría de Dios ¿no? y luego es el sol entonces bueno este ya es un nafs más inspirado en realidad todos estos los tenemos no es que tengamos uno más que otro luego es el nafs en paz un nafs musulmán ¿no? básicamente hay alguien que le pregunta al profeta oye profeta este pues tú no tienes nafs y él dice sí no es que ya lo hice musulmán estamos hablando de este ¿no? del nafs en paz que ya está tranquilo con sometido a Dios y desde sometimiento por consecuencia se va a derivar el nafs complacido es decir no solamente se queda ahí como bueno ya estoy ahí sometido a Dios ya acepto todo no es un nafs que está agradecido con Dios ayer precisamente leía un texto que viene al caso de Heidegger que lo dice en términos sintéticos es como pensar siempre es agradecer ¿no? y él está hablando pues del pensar en el sentido profundo en el sentido contemplativo ¿no? y es más o menos esta idea ¿no? de que esta de que esta experiencia completa contemplativa del yo es complacida ¿no? o sea también es agradecimiento y de ese agradecimiento viene pues el placer ¿no? que es un placer pues casi casi como un éxtasis y finalmente pues viene el nafs de los puros azafilla esta es una palabra muy importante porque como vamos a ver ahorita lo explicaré más adelante en una diapositiva pero sufí viene de la palabra safía algunos dicen que que viene más bien algunos dicen que viene de la palabra safía que es los puros y otros dicen que viene de la palabra bueno que viene de la palabra que es lana ¿no? zafa pero en realidad pues bueno este sería como como el punto culminante ¿no? la santidad ¿no? donde cada uno de estos nafs siguen presentes pero con su lugar ¿no? o sea es decir el nafs este incitador ya no va a ocupar el lugar central ni el crítico ni nada sino que por ejemplo pues el crítico para lo que es necesario ser crítico el el del deseo para lo que es necesario el deseo etcétera ¿no? cada uno va a ir ocupando su lugar en el ser humano y bueno acá les había puesto un esquema este esquema está en árabe pero porque me vino de último momento me acordé ya no lo puedo traducir pero bueno lo hizo Al-Ghazali Al-Ghazali es uno de los grandes filósofos sufíes y bueno un poco lo que él quiere explicar es este proceso del alma acá arriba ¿se ve el cursor? ¿sí? ok bueno aquí arriba tenemos esto que dice Allah ¿no? de Allah desciende este segundo circulito que es el Ruh estos son reinos espirituales todo esto se entiende que es el reino del más allá o del oculto y aquí desciende el Ruh su espíritu el espíritu el espíritu es la parte superior del Kal que es a lo que vamos el corazón este es el corazón todo esto este círculo es el corazón el Ruh es la parte superior digamos de nuestro corazón es la parte divina del ser humano y esto no hay cuestión en el Islam porque pues bueno así viene narrado ¿no? que se le insufló a Adán hay dos seres humanos que fue insuflación directa Adán y Jesús ¿no? entonces por transmisión por lo menos en la cuestión adámica se tiene presente el Ruh entonces está acá y en la parte inferior esta parte como lunita que vemos acá es el Nafs todos los Nafs también es parte de nuestro corazón pero hay que darle su estructura y acá pues tenemos todos los Nafs que acabamos de explicar ¿no? cada uno tiene que tomar el curso correcto para que no siga descendiendo o sea para que el corazón no siga descendiendo y se encuentre con esta luna inferior que sería el Shaitán o el Satán ¿no? o lo satánico ¿no? cuando el ser humano pierde toda su dimensión espiritual y se degrada se dice que por ejemplo que el ser en la tradición islámica se dice que el ser humano es superior puede ser superior a los ángeles porque la naturaleza de los ángeles es la santidad ¿no? es la pureza es pura luz justamente pero el ser humano no siendo un ángel puede alcanzar ese nivel y si lo alcanza y dignifica de esa forma su naturaleza es superior al ángel porque no siendo esa su naturaleza la alcanzó sin embargo se dice que el ser humano puede llegar aún más bajo que las bestias ¿por qué? por los animales ¿no? los animales no son malos o sea no es que digas ay los animales no tienen normas éticas no pero esa es su naturaleza esa es su forma de estar sometidos a Dios su naturaleza es comer matarse unos a otros volar etcétera esa es su naturaleza y esa es su santidad pero si tú eres un ser humano que tiene intelecto acá vemos el intelecto también por acá que es para acá está el intelecto que es parte del corazón si tú tienes un intelecto como pensante es como la idea que mencionaban un poco como de logos si tú ser humano teniendo eso presente la posibilidad de conectarte con lo divino no lo dignificas pues entonces eres inferior a esos animales ¿no? porque pues sí te degradas finalmente no es pero nada que ver con que los animales sean así como inferiores sino que cada uno más bien ocupa distinta naturaleza ¿no? y entonces no tendrías por qué ocuparte de esa naturaleza muy bien bueno justo acá bueno vamos a pasar a lo del sahir y el batim como vemos un poco las realidades espirituales están ocultas y las realidades las otras realidades que no es que no sean espirituales pero digamos materiales pues están manifiestas las vemos ¿no? pues justamente lo que hablábamos ahorita los deseos pero también la naturaleza etcétera entonces parece que hay un tipo de ruptura ahí ¿no? un tipo de dualidad sahir quiere decir lo manifiesto son hombres de Dios y batim quiere decir lo oculto entonces digamos por ejemplo lo oculto acá pues no antes les puse este ¿no? sería este nombre de Dios Allah sería la esencia de Dios como tal y lo manifiesto pues sería pues toda la creación entonces bueno hay como toda una cuestión lo quise poner porque hay toda una cuestión de si el sufismo es panteísta o no es panteísta bueno vamos a encontrar una serie de discusiones muy largas al respecto de esto pero porque cada autor se va acercando más o menos al panteísmo o a la trascendencia divina pero bueno acá yo creo que queda muy claro la idea es que es las dos cosas Dios es manifiesto y es oculto es trascendente y es inmanente entonces por ejemplo tenemos versículos hay gente que critica mucho esto y dicen no es que el Corán los sufíes quieren a fuerza romper con la no dualidad o se lo están jalando de la India todo esto bueno los autores y algunos muy contemporáneos tratan de de solucionar este tema diciendo bueno es que eso está en el Corán desde que hay versículos contradictorios entonces por ejemplo dice un versículo del Corán Dios está más cerca que su propia vena yugular o a donde quiera que voltees encontrarás el rostro de Dios y otra gran cantidad de versos del estilo y luego tenemos otros versículos que dice di Dios es uno y no engendrado y no hay nada semejante a él y cosas así o sea es una constante por un lado afirmar que Dios está súper presente en las cosas y luego otra que que nos dice pues no Dios no está presente en nada o sea Dios está totalmente fuera del alcance de cualquier cosa bueno pues la idea acá es que Dios está manifiesto en su creación a través de las o sea está manifiesto en su creación pero no porque su creación sea Dios sino porque lo manifiesta se utiliza mucho la palabra teofanía para ese tipo de cosas para decir que Dios se manifiesta ahí y el carácter temporal de estas manifestaciones expresa también a la vez que Dios es trascendente es decir como es como es un propio ser humano que puede manifestar a lo mejor por sus cualidades a Dios decir bueno este ser humano es casi perfecto es muy espiritual etcétera y pues ah manifiesta a Dios pero como lo vemos que muere decimos ah no era Dios y entonces podemos volver a afirmar su trascendencia y así con todos los entes o con todos los seres entonces este tema va a ser muy importante porque por ejemplo entre lo manifiesto y lo oculto hay un mundo intermedio que se conoce como Barzak entonces este yo creo que no vamos a alcanzar a entrar a este tema pero el Barzak es el mundo espiritual y es algo más o menos así como el mundo de los sueños si ustedes piensan un poco en el mundo de los sueños tenemos representaciones de lo que es el mundo material con ideas que no son propias del mundo material entonces esto también va a ser un tema importante en el camino de los sufíes en su ascenso a lo divino luego hablando de esto justamente pues de la inmanencia trascendencia habría que preguntarnos por qué el profeta Mohammed no es una encarnación divina si expresa cualidades espirituales algunas casi que son atributos de la divinidad ¿no? etcétera o recibe un mensaje y actúa o sea recibe la palabra de Dios y actúa en consonancia con ella ¿por qué no es una encarnación divina? bueno Martin Lynx lo explica muy bellamente él habla del avatar dice bueno la idea más semejante a lo que es el Rasul o el profeta es lo de un avatar pero el avatar repliega digamos de cierta forma al absoluto en un ser él el profeta más bien lo que va a hacer es reflejarlo y justamente también otra de las cualidades del profeta es que implica un descenso entonces como vimos en el esquema desciende el espíritu y ya cuando llega acá ya es otra cosa ya no es el espíritu como es en sí mismo ya no es la esencia divina en sí misma sino que ya desciende entonces lo mismo con el Corán ¿no? el Corán sale de Dios es transmitido por el arcángel Gabriel y desciende hasta el profeta Mohammed quien aparte lo transmite en árabe entonces es por eso que el profeta aunque sí encarna las cualidades digamos ciertos atributos divinos y podemos hablar de que es como un espejo de la divinidad siguiendo este esquema del sol el profeta sería la luna que expresa la divinidad en la noche que es esta existencia pero no es la divinidad sino es su reflejo entonces aquí se podría hacer un a mí siempre me cuesta mucho hablar por ejemplo de este tema de la encarnación divina cuando se hacen diálogos interreligiosos ¿no? porque es un tema muy escabroso ¿no? que a muchas personas no les gusta que el Islam no afirma la encarnación de Jesús pese a que se le reconoce como el Ruhuala el Espíritu de Dios etcétera pero es justamente por esto por la idea de que hay un descenso ¿no? un descenso del espíritu hacia el alma y luego hacia el ser humano ¿no? cuando ya se en el vientre de su madre entonces esa es la idea de que no es una encarnación divina sino que hay un proceso que se le llama un filósofo como lo es Mola Sadra le llama transubstanciación y eso quiere decir que desciende de Dios como algo impersonal va tomando como espíritu va tomando forma en el alma como cuerpo físico material este ser humano tiene que esforzarse espiritualmente para encarnar las cualidades divinas cuando está listo muere ¿no? y entonces muere y regresa a su Dios pero ya no regresa a Dios de una forma impersonal ¿no? sino regresa ya con una personalidad ¿no? con un cuerpo sutil que es pues todas sus buenas obras todo su buen carácter toda la la perfección que alcanzó y en ese sentido hablamos nuevamente de una peregrinación en el corazón ¿no? de Dios hacia Dios entonces por esto es que los sufíes van a hacer una reformulación de los ritos exotéricos desde el corazón entonces por ejemplo cuando hablamos de la y la ja y la la ya no hay no hay más Dios sino Dios ya el sufí no va a afirmar eso sí con la lengua ¿no? pero lo va a afirmar pensando que no hay más realidad divina que la realidad divina es decir no hay nada que esté fuera de Dios no hay más ser que Dios entonces ya ya va a alcanzar otras implicaciones Haidar Amolim un filósofo persa lo esquematiza muy bien eso ¿no? entonces dice ya es el paso o sea la persona está por fuera así diciendo la y la fila la puede estar en conjunto con una peregrinación de musulmanes ahí en la Meca pero realmente su entendimiento es totalmente otro luego por ejemplo el Salat la oración las cinco oraciones al día ya nos las va a entender del mismo modo ¿no? aparte que las va a hacer con más profundidad va a entender que la necesidad constante de hacer esas oraciones cinco veces al día realmente implica que tu vida se vuelva una oración el ayuno va a implicar que uno tiene que estar vacío de sí mismo para poder hacer receptivo para poder ser receptivo de Dios no es solamente no comer sino es estar vacío de uno mismo para que Dios sea el que more luego el Sakat pues justamente ¿no? siempre esta generosidad que también es la generosidad de Dios que está en todo y finalmente la peregrinación a la Cava esta es muy bella porque la Cava un poco representa es un lugar donde se dice que bueno fue el primer templo construido por Adán por Abraham según la teología islámica pero se dice que arriba de esa Cava hay otra Cava que circunvalan los ángeles y que arriba de esa Cava está el trono de Dios bueno pues la Cava en realidad para el Sufi lo que va a estar representando es el Cal el corazón algunos dicen el espíritu como lo dice Martín Lins lo traduce como de esa forma porque es simbólico pero también se puede entender como la conciencia algunos también dicen bueno es la conciencia ¿no? otros dicen el intelecto pero no en el sentido él mismo hace una aclaración no es el sentido de mente ¿no? sino es el sentido justamente de lo que hablábamos de logos ¿no? de esto ¿no? y entonces la peregrinación justamente el corazón la Cava etcétera va a tener que ser limpiada del mismo modo que el profeta limpió la Cava alrededor donde ustedes están viendo este cubo ahí estaban todos los ídolos antes de la llegada del profeta el profeta después los derrumba a todos y se dice que la tarea ver su fin no solamente es no tener imágenes y en sus casos eso es un aspecto exterior ¿no? sería el aspecto en esta metáfora de las olas sería pues lo más bajo ¿no? esa idea de no tengo una foto de mi mamá porque es idolatría no es una sino que en realidad hay que quitarse todos los ídolos del corazón entonces pues primero son los deseos ¿no? si quieren pensarlo como pecados capitales ¿no? la avaricia etcétera ¿no? el dinero lo que quieran pero sobre todo el mayor ídolo el más difícil de derrumbar es uno mismo y cuando uno se derrumba ese ídolo queda la Cava libre si ustedes me preguntarán a lo mejor ¿qué hay? yo también mucho tiempo me lo pregunté ¿no? ¿qué hay dentro de esa Cava? ¿qué hay dentro de ese cubo? no hay nada es un cubo no hay nada y si ustedes le quitan este cubo todos los musulmanes alrededor del mundo rezan alrededor de ese cubo quitan ese cubo todos los musulmanes por lo menos los que están ahí presentes o los que están rezando en ese momento en el mundo quedarían postrados uno frente a otro es decir cuando se postraran quedarían unos frente a otro quedarían postrados corazón a corazón ¿no? un corazón postrado ante otro corazón básicamente eso sería es lo único que hay allá ¿no? y si en ese corazón está ahí pues es Dios encontrándose a sí mismo sí sí fíjate que estaba escuchando a una mujer que hace videos en YouTube y ella es sufi y hablaba del silenciamiento más que silencio silenciamiento del yo o del ego y ponía como ejemplo este la cava sí y decía que es pues es como es ese símbolo del silencio es como el vacío o el silencio alrededor del cual pues el sufí o la persona espiritual pues vive su vida o transita o peregrina pues alrededor de ese silenciamiento del ego y ponía pues ese ejemplo de de este ritual del que estás hablando ¿no? exacto pues eso nada más entonces es todo gracias sí entonces pues básicamente ese es el sentido ¿no? de si lo quitas lo que queda pues ya son los otros y aparte postrados ya no hay nada ahí absolutamente nada sí es que me quedé pensando en algo más personal se me fue totalmente la idea bueno entonces vamos a pasar acá otra vez ¿no? ya les expliqué la el origen de la palabra sufí hay otras palabras para referirse al sufí que es faquir es en árabe es como Dios expresa de los musulmanes los sufíes lo van a entender lo van a apropiar esa palabra faquir que quiere decir pobre es lo que quiere decir pobre pero no porque seas pobre solamente materialmente para eso hay otra palabra que es mezquín que pues ahí tenemos la palabra mezquino ¿no? que no es el significado original pero bueno en árabe es mezquín que es pobre en el sentido material faquir es en otro sentido y la traducción en persa pues es darwish en turco darwish cuando hablamos de faquir cuando hablamos de pobreza pues justamente hablamos de esta indigencia ontológica que el ser humano por sí mismo es nada en realidad pues todo su ser le proviene de Dios y pues es una ilusión realmente la idea de que él está ahí sin embargo el ser humano va a tener una cualidad en específico que no tienen los otros seres dicen ni la tierra ni mi cielo pueden contenderme esto lo dice en un hadith no lo dice en el cora dice pero el corazón de mi siervo creyente puede contenderme es decir justamente eso que se postra en la oración eso que es la cava ese peregrinar permite que el ser humano se vuelva unido a lo divino y en ese sentido el ser humano se transforma en un axis mundi en un centro del mundo no porque es el centro del mundo así casi como el avatar como en la caricatura lo muestra que es así como realmente del que depende no en realidad es porque es una conexión como el monte sagrado se habla se habla mucho de estas cosas como la cruz pero en realidad pues la idea es que uno se transforme en eso mismo y entonces en ese momento pues ya el iniciado percibe a Dios ya no solamente como en las nubes de la noche ni como la luna de la tradición sino como el sol mismo y se puede fundir en él y bueno hay un versículo que también cita Martín Lins que dice los siete cielos y la tierra y todo lo que contienen le alaban y no hay nada que no le glorifique con alabanzas pero vosotros no entendéis su glorificación bueno pues entiende que el místico si va a entender esa glorificación si va a entender de hecho por ejemplo se entiende que algunos sufíes hablan del lenguaje de las aves que hablan con los animales que hablan con las piedras que hablan con una gran cantidad de milagros porque entienden que todo alabanza para empezar viene de Dios o sea no es no es que el ser humano alabe a Dios sino que Dios es el que permite esa alabanza y en segundo lugar regresa a Dios ya me acuerdo que les iba a decir justamente acá en la cava algunos sufías como les mencionaba Abusair al-Heir desaconsejan ir a la cava desaconsejan la peregrinación y dicen no no vayan a ese lugar no importa otros dicen bueno ya peregrinaste y si peregrinaste pues no hiciste tu peregrinación de verdad porque tu corazón no estaba limpio cosas así entonces es muy interesante porque los sufíes muchas veces van a hacer énfasis en no ir a Arabia Saudita a peregrinar y no gastar dinero en eso mejor dáselo a los pobres u otras cosas porque si es un acto exotérico si es un acto que nada más te va a dar orgullo y etcétera no vale la pena es lo que les quería decir y finalmente el método sufi para ya terminar bueno como les mencioné la semana pasada a través del imam Ali de su hija Fátima de sus nietos empieza a haber una transmisión espiritual del profeta hacia ellos esta transmisión espiritual va a empezar a tomar formas específicas la primera de ellas bueno es el recuerdo de Dios el Zikerula el Zikerula este es pues la repetición constante de nombres de Dios como ala las oraciones donde se reza se va uno postrando los ayunos los hábitos cotidianos todo eso es recuerdo de Dios es más incluso si hay un sufí que le gustan mucho las normas exteriores pues que se pongan un turbante eso ya pues para algunos sufíes ya es recuerdo de Dios luego por ejemplo otra la relación que el profeta Mohammed tiene con su yerno Ali es de maestro discípulo más o menos la misma que tenía si recuerdan Jider y Moisés cuando vimos cuando se hizo la lectura pues es una relación maestro discípulo bueno esto también va a estar muy presente en el sufismo y en el Irfan también en el Irfan Shi la relación entre maestro y discípulo uno nunca llega y dice no pues yo estudié en una universidad o sea los sufíes no llegan y dicen yo estudié en una universidad tal y aquí está mi diploma de sufí o bueno ahora ya hay cosas así pero raras pero hay de todo pero bueno también nadie va a llegar con esa idea de institución sino que van a decir yo estudié con tal que es discípulo de tal así una genealogía que fue discípulo de tal etcétera entonces va a estar presente la figura del preceptor espiritual que generalmente es llamado Sheik o Sheikha también se le conoce como Pir para los maestros fundadores de órdenes se va a empezar a institucionalizar en órdenes en cofradías así como está la orden muy a la semejanza del cristianismo como está la orden de los franciscanos como está la orden de los dominicos etcétera bueno todos van a tener un padre fundador que es el Pir y a veces estas órdenes se van a ir renovando van a ir teniendo hábitos como les mencioné el profeta cubre a su familia con un manto y ese manto se va a transformar en el manto de la transmisión espiritual y se va a ir dando pues como chalequitos ahorita vamos a ver un pequeñito un breve video como chalecos gorros en específico cosas así eso ya son como cuestiones si lo queremos ver en un sentido folclóricas pero bueno tienen simbolismo para las órdenes sufíes no todos los sufíes son institucionales lo repito hay otros que ha visto de todo hay unos que dicen yo no tengo como Ibn Arabi yo no tengo maestro específico y ando en el mundo casi casi que errante mi maestro está en lo invisible está en el más allá está en el Barça de hecho por ejemplo se dice que el maestro de Moisés Hider no es un ser humano así propiamente sino es un maestro del más allá es la voz del más allá que toma una forma y te explica los conocimientos ocultos como vemos los pasajes que primero están en el mar y rompe la barca y entonces ya después le explica todo esa es la idea de que a veces el Hider es un maestro no necesariamente es la maestría de Dios tomando una forma y incluso se entiende que también el Shei la Sheiha o el mentor espiritual físico de las órdenes a veces se le entiende en ese sentido de que es el modo en que Dios te está enseñando dice Ibn Arabi que muchos piensan que un gran maestro espiritual tiene que ser aquel que haga grandes milagros y grandes obras etcétera un gran gurú así en el sentido mitológico y no se dice que el maestro en realidad es el que tiene lo que el discípulo necesita y que lo va a llevar lo va a acelerar en su camino hacia la extinción en Dios que bueno ya hablamos un poco de eso que es este momento en que se rompe la ola este momento en que se encuentran amante y amado así como el profeta sube a los cielos con ayuda del arcángel Gabriel con ayuda del caballo Burak así va a subir también el ser humano con ayuda de su Sheik y una vez que esté en ese su corazón esté en ese estadio del fanal no es porque él vaya a desaparecer sino porque existiendo físicamente aún como realidad va a poder estar extinto en Dios va a estar indiferenciado en Dios va a encontrar una certeza interior ya no va a haber oposición entre lo creado y el creador entre lo interior y lo exterior el batin y el sahib ya no va a haber diferencia entre lo múltiple y lo uno sino que se va a dar cuenta de que hay una unidad de la existencia porque Dios es uno el libro es uno el cosmos es uno el mensaje profético es uno y hasta acá la dejamos hoy y bueno si alguien tiene una duda les quiero poner un videito para que vean no tan en abstracto que es el Sikerullah como ha ido tomando formas de refinación cultural entonces casi no hay tiempo pero se los voy a poner así un pedacito gracias Rodrigo esta es la versión turca hay una gran cantidad de formas porque cada como lo dice cada quien alaba como como su propia naturaleza se lo manda pero aquí un pedacito de como como está constituido más o menos una orden sufí turca puedes poner como pantalla completa vamos a sacar un pedacito un pedacito pero que Oye, Rodrigo, no alcanzo a identificar si hay mujeres ahí o son puros hombres. Bueno, sí. Bueno, el sheik es el que está como generalmente al centro, que es un turbante más ahí. Es una forma muy refinada de institucionalización ya del sufismo. Ya los ven ahí con todo un hábito, etc. Ahora hay otras formas. También ha visto... Yo cuando empecé a conocer del sufismo me casé con esta idea, pero en realidad cada vez me doy cuenta que es muy distinto para cada uno. De hecho, hay órdenes que su práctica se centra en esto lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? El estudio. Dicen, bueno, están hablando de Dios. Ya sí, querulán, ¿no? O sea, sí. Entonces hay de todo. Yo ahora me he dado cuenta cada vez que no. O sea, que realmente poder sistematizar la diversidad del sufismo sería totalmente complejo. Hay unos que hacen más énfasis en lo devocional, hay otros en la sabiduría, etc. Pero me gustaría ver si hay alguien, por último, si alguien tiene alguna pregunta y para que ya... Yo nada más, ese comentario que te hacía, que creo que no se escuchó, ¿sí se oye? Sí, ahora ya. Sí, sí. Ah, este... No, nada más, fíjate que yo he visto también como algunas manifestaciones de danza y así, donde participan mujeres. Y en este que tú acabas de mostrar, parece que hay puros hombres. Entonces, pues así habrá también, pues que será comunidades que serán muy cerradas y nomás hay hombres. Sí, mira... También depende, pues, de... Totalmente. El sufismo sí hay unos que hacen más énfasis en la parte exterior. Y entonces, o sea, bueno, hacen énfasis en las dos cosas, pero conservan, cuidan mucho por su contexto. Yo creo que todo es en contexto. Han hecho más énfasis en querer preservar también esa forma exterior y entonces se generan estos fenómenos, ¿no? Pero también, por ejemplo, un maestro como Ibn Arabi reconoce como una de sus maestras espirituales a una mujer que se llama Fátima de Córdoba, de Córdoba, España, ¿no? De la Córdoba musulmana. Entonces, también no está... Las mujeres no están exentas. La hija misma del profeta, pues, bueno, había recibido la transmisión espiritual y no se entiende la sucesión sin ella, ¿no? Aunque muchos no hacen énfasis en ella, ¿no? Eso es como totalmente contextual. Cuesta mucho a veces entender eso, pero sí es complicado. Pero hay de todo. Y hay otros sufíes que no los vas a ver, pero para nada, con un turbante, para nada, con un chaleco, porque piensan que esas manifestaciones exteriores pueden ayudar a que se fortalezca el NAPS o los NAPS inferiores y que no se pueda avanzar hacia una progresión espiritual. Muchas gracias, Rodrigo. De nada. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí. Rodrigo, nada más que darte las gracias porque la presentación estuvo de verdad muy linda y quedé tremendamente emocionada por la belleza de todo lo que has explicado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por favor. Sí. Quiero decirles que, pensando mucho en el... Cuando le di a Martín Lins al inicio, pensando que hay una gran cantidad de personas que acá son cristianas, y él hace un poco esta crítica, a que a veces el sufismo lo quieren llevarse, al otro lado, y decir, no, no. Y él quiere como jalarlo otra vez al senado de Islam y cosas así. Pero es muy interesante, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, la respuesta es, si es islámico o no es islámico, yo me dedicaba a pensar, pues sí, ¿no? Porque el Islam mismo ni siquiera se reconoce como una religión nueva, ¿no? Entonces sí es... Entonces pensaba mucho, no sé por qué en ustedes pensaba hace rato que leía esto y que les podía gustar mucho esa visión. O sea, ojalá los cristianos pudiésemos expresarnos con tanta belleza, bueno, a excepción de Elías, ¿no? En impotente ternura, pero ojalá los cristianos pudiésemos expresarnos con tanta belleza respecto de este Dios en que creemos. Mira, yo te quiero decir que un día yo soñé a Santo Domingo de Guzmán. Ha sido el único santo, así cristiano que he soñado. Y yo tendría como 20 años, entonces me desperté y dije, ay, ¿quién es Santo Domingo de Guzmán? Seguramente es un místico cristiano muy así. Es que lo empiezo a leer y entonces como que entendí que era, se me hizo muy opaca la espiritualidad, te lo voy a decir, ¿no? O sea, como frente a otras tradiciones que había explorado y con estos lenguajes así como tan apasionados o tan de la vacuidad o cosas así, de la nada, del budismo, etcétera. Y decía, bueno, ¿por qué un señor quisiera hacer una orden para predicar y todo eso en el contexto de España y la Santa Inquisición y todo eso? Bueno, yo ahora muy recientemente he tenido una más cercanía con los dominicos y entonces yo me he podido entender la tradición es la semilla, es lo que se siembra, es lo que ellos plantan. Y entonces todo eso después va floreciendo y yo cuando, ahora que los he podido conocer y los veo a ellos que aman su tradición y que expresan tanta belleza y desde mi perspectiva también me nutro mucho de conocer otras perspectivas, me doy cuenta que que Martin Lynx tiene razón, en lo particular está, es universal. El sufismo se clava mucho en, hace mucho énfasis, ¿no? En dialogar con eso, en dialogar con el amor, dialogar con la universalidad, con la unidad de Dios, etcétera. Pero la belleza de la mística, de los dominicos, que no es esa mística expresa así, está ahí, está ahí presente, ¿no? O sea, no lo podría negar, ¿no? Y que qué bueno que exista también esto, ¿no? También... No, es maravilloso. Y de todos, ¿no? Y a mi juicio, todo se va complementando. Sí, sí. Pero bueno, también tenemos a Santa Teresita, a Santa Teresa, a San Juan, tenemos también belleza ahí, ¿no? Sí, sí. Pero muchas gracias. Muchas gracias por tu enfoque. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues listo, creo que que ya estamos un tiempo. Pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Rodrigo. Estaremos enviando el video también estos días. Que descansen y... Sí, sí, sí. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Díaz. Gracias. Buenas noches. Yo creo que... Buenas semanas. Gracias. Nos permitió a nosotros, que ya tenemos las 12 de la noche, seguir escuchándote. A ver. Yo tomé una foto, me encantó todo también. Gracias. Sí, gracias. Chao. Chao, chao. Cuando su esposa de 12 años lo abandonó.